¡Bienvenidos a Caiga Quien Caiga 2012! Me parece que bien, el programa hoy tiene de todo, un chino con Peretti por ejemplo Por ejemplo, un protesta ya con gente que tira basura en una laguna, indignante Diego Iglesias fue a hablar con la gente del fútbol por esta apretadita que recibió el presidente independiente y hay más Hay más, comprobamos las leyes de Murphy en la calle y también toda la semana política con Pablo Camaiti Pero tenemos que ir de lleno a la primera nota de la noche, Guille Él es Rulo, nuestro periodista básico que estuvo en un evento donde va a haber un montón de chicherío Después aparece Araceli González Primer encuentro con Araceli Exactamente, y primer encuentro con el más grande de todos los tiempos Diego Armando Maradona, no te lo pierdas Rulo, periodista básico, arranca de esta manera Llegó el frío a la ciudad de Buenos Aires y con este llegaron los eventos El periodista básico en su afán de entrevistar sale a recorrer la noche porteña ¿Querés ver cómo nos fue? Mirálo en la siguiente nota de caiga quien caiga El mal ejemplo, antes de aplicar mal un ejemplo es preferible no utilizarlo ¿Cómo estás Araceli? Bien, muy bien, muy bien Nos damos cuenta y ustedes desde casa también Araceli, contanos un poquito sobre este nuevo laburo, viajes que hiciste y entrevistas a hombres diferentes Mirá, para mí este programa fue un placer, una experiencia divina Y fue una experiencia súper grata porque viajamos a diferentes países buscando a diferentes personalidades Y la verdad que se pone muy divertido porque vas al lugar donde ellos viven Claro, como cuando por ejemplo vas al supermercado chino y compras todo lo que te falta Por ejemplo azúcar, aceite, manteca, pagás y te retirás ¿Por qué es eso? Digamos, para ejemplificar a la gente un poquito lo que estabas contando acerca de los viajes Pero no te quedes con eso, contanos un poquito de todas las estrellas que estuviste entrevistando ¿Quién fue el que más te llamó la atención por su trayectoria? Me encantó Marlon Moreno, un colombiano, un actor, un hombre súper sensible Los hombres se ponen muy interesantes cuando se relajan Yo odio el hombre como que siempre está así careta, siempre puesto así, como que no muestra sensibilidad Lo detecto, es cero seducción para mí No, a mí esto claramente es como, por ejemplo, cuando el domingo querés llenar el tanque porque hay descuento Y te comes 45 minutos de cola porque es la estación más cercana de tu casa Pero decís, por los 30 mangos lo hago y estás en el auto Exactamente, así es, exactamente igual Entonces, para cerrar, Araceli, esto es un trabajo que te gustó hacer ¿Te sentiste cómoda? ¿Sentís que esto es lo que te gusta? ¿Te gustaría seguir viajando y haciendo entrevistas? Sí, me encanta, me encanta la idea de viajar, me encanta la idea de conocer a diferentes personas de distintos lados No, esto me hace acordar a cuando, por ejemplo, te vas a comprar un pullover y no sabés si va a picar o no Entonces, te lo probás en cuero y te terminan echando el negocio porque te pusiste en cuero Y bueno, es como una sensación extraña, ¿no? Claro, relajante, sí ¿Cómo estás, Gastón? Bien, contento, nervioso porque vi la obra hace dos semanas en un ensayo y me conmovió Ver la obra antes en el ensayo es como cuando viste a la mañana que te entras a bañar Prendes el agua caliente, te metes y todavía no llegó porque el termo está lejos y te cagás de frío Es un interesante análisis el que haces, después subtitulamelo para ver si lo puedo ver cuando vea la nota y tratar de entenderlo, pero me encantó Perfecto, Gastón, contame un poquito tus proyectos, qué estás haciendo, hiciste un mega éxito y ahora, ¿en qué estás? Ahora estoy haciendo radio, estoy ahí filmando una película que empieza a dirigir Sebastián de Caro Bueno, excelente Realmente los proyectos que tenés, estar en radio haciendo una película y todo esto es más o menos como cuando te vas a comprar un saco, te lo probás y sentís que te queda perfecta Subtítulos dos, gracias por lo del saco, después te lo cambio A vos decís de innovar porque esto me hace acordar un ejemplo, esto es más o menos cuando estás a punto de hacer el amor y algo sucede, algo sucede y al final no y terminás viendo una película en ESPN Bueno, yo si estoy en una cama, prefiero ver porno, siempre El decodificador, cuando el entrevistado no es claro en su respuesta, el periodista deberá explicar lo que quiso decir ¿Cómo estás Luis? Demasiado bien, tantas chicas, imaginate Contanos cómo venís como director técnico del equipo que estás manejando Bueno, en realidad no estoy manejando ningún equipo porque ya me retiré, pero ahora estoy en situación de negociar Fuiste poquito tiempo Cuatro partidos, el mismo equipo estoy negociando para ver si hago toda una temporada entera y tengo un ofrecimiento de otro equipo Creo que está más que claro lo que acaba de decir Luis Ventura, que si no fuese Luis Ventura le instalan una zapatería en el orto, digamos, directamente en el club Y que no puede dirigir ni un partido en una plaza Contanos cuál es uno de tus mejores proyectos o si nos querés contar un poquito sobre Moria, que sos amigo y viniste a apoyar En realidad vine porque tanto conozco a Moria como a Luciano, así que sabía que hacía la presentación de una escuela de modelos Me gusta el hecho de que se genere fuente de trabajo Sé que me preocupa tu proyección, ¿qué vas a decir de eso? No, lo que quería decir creo que ya está dicho Llegó y le dijo a Moria dos cosas ¿Dónde está el Ouija y cuál es la que gatea? Nada más, Luis, muchísimas gracias por este contacto Para mí ha sido un placer poder entrevistar al astro de la farándula periodística Bueno, Virulana, la verdad, para mí no fue ningún placer, la pasé como el orto Espero no encontrarte más, a ver cómo lo traducís eso Perfecto, para terminar les quería decir que Luis les caigo 10 puntos, me quiere muchísimo Y si sigo traduciendo de esta manera está claro que no tengo más trabajo El desubicado, la fascinación por el entrevistado no debe llevarnos a pedir favores personales Ni mucho menos emitir comentarios subidos del tono ¿Cómo estás Silvina? Muy bien, recién llegadita de mis vacaciones, por eso este color que podemos hacer un Michael Jackson Mirá, negro, blanco en este momento Muy feliz, relajadísima Silvina, viene un año movidito para vos, ¿no? Como todos los años, pero buenísimo Siempre tener mucho laburo está buena Bueno, no le vamos a robar más tiempo a Silvina que seguramente ya se quiere ir a cocinar Silvina, me quiero sacar una foto, siempre tuve ganas de sacarme una foto con vos Ojo con el tema de las fotos Me voy al pasto Quería decirte que si era yo el de la foto te dejo blanca como Michael Jackson Perra asesina, sedienta de sexo, animal, asesino, animal, asesino No puedo así sacar una foto Te agradezco muchísimo, para mí fue un placer haberte hecho esta nota y espero que salga rico todo lo que cocines Bueno, después te voy a probar un poquito si querés ¿A mí me vas a probar? Te voy a dar de probar Ah, dar de probar, contanos un poquito como vienen tus proyectos, además de esto que estás haciendo con Moria Bien, la verdad que hay muchos, tengo propuestas afuera en Paraguay también por la misma Moria Hay muchas cosas para hacer que todavía no concretamos nada porque bueno, nos vamos a sentar a hablar primero Así que bueno, les vendo a todos ustedes con Pamela Pombo Ahora me voy a la banquina, fuerte Vamos a sacar una fotito para terminar, me gustaría tener una foto con vos Le pido a Charlie si no le molesta tomarme una fotografía Pamela, si te llevo a agarrar, te doy tan pero tan fuerte que te rompo la cúmulo A te agarrar toda, pero te arruino Tenés que ir directamente al médico osteópata para que te acomode los huesos Bueno, Pamela, te agradezco muchísimo por este contacto No, gracias a vos Y la verdad, te deseamos lo mejor en tus nuevos proyectos Bueno, gracias Minuto a minuto, no debemos controlar constantemente la duración y contenido de la entrevista Solamente por lograr un mejor rating Valeria, contanos un poquito a qué te estás dedicando en tu vida en general Bueno, yo básicamente soy mediática, hago de todo un poco Soy modelo, bailarina, trabajo en teatro Así que tranquilo Hablame un poquito de la intimidad con tu novio, como para sumar un poco, viste, con el tema del minuto a minuto Bueno, mi novio no es del medio, así que no sé si irá a contar intimidades Yo fui conductora de un programa en Playboy, donde era una sexóloga Y bueno, resolvíamos casos de la intimidad, ¿no? La gente que tenía problemas sexuales, así que bueno Se me está cayendo un poquito, vamos directo a lo que pasaba ¿Vos alguna vez tuviste relaciones con juguetes? Lo dejo a tu criterio Perfecto, Bárbaro, estamos explotando, vamos con todo, estamos midiendo Bárbaro, contame un poco, digamos, de los juguetes sexuales Que bueno, hay vibradores, consoladores, ¿qué es lo que más te gusta a vos? No, bueno, en épocas de sequía, digamos, tengo uno que se llama un bombero loco Ajá, ¿y cómo funciona? Es con pilas No, ese es el típico ¿Consolador o vibrador? Hacen las dos cosas ¿Es vibrador? ¿Consolador o chiquito o más tirando grande? Es para apoyar nada más, no para insertar Sí, no, para, así sí, estamos midiendo bien Sí, a ver, digamos, como para levantar un poco, necesitamos un boom ahora A ver un poquito el tema del vestido, si querés levantar hasta donde se pueda, como para mostrar un poquito Lo que más me use hoy es el escote Creo que está bastante Sí, yo tengo una pregunta, vos no tenés corpiño, me doy cuenta Y con todo respeto te digo, porque hay cierto espacio ahí Estoy viendo hasta el fin del mundo ahí Lo que pasa es que hace poco me saqué un poco de Lolas No sé si tenés algún plano de acá, querés mostrar Ahí va, bueno, está explotando No, vamos cerrando, entonces seguimos con la próxima nota Así mantenemos el pico que estamos manejando ahora El autobombo, se debe tener actitud y confianza a la hora de entrevistar Pero no aplicándolo de manera excesiva Bueno, y seguimos aquí en el show del Rulo Estamos con un tipo fachero, carismático, divertido Y además con Mariano Martínez ¿Qué haces Mariano? ¿Qué haces Rulo? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien Bueno Mariano Gracias por la onda de la presentación No, por supuesto, obviamente No, pero la gente Igual le quiero contar a la gente que bueno Nada, estoy muy bien, estoy bárbaro Porque la gente, por supuesto, me quiere ver a mí Está interesada, pero también le vamos a hacer algunas preguntas Ya que lo tenemos a Mariano Bueno Mariano, venís a ver acá La hija de Dios Ojo, no habla de mí la obra Porque yo, no es mi hija, habla de Maradona Contanos un poco, ¿qué se siente venir a este estreno? No, estoy contento de venir al estreno Estoy expectante Tengo ganas de ver a Dalma arriba del escenario Contando esta historia Que me parece que va a ser muy emotiva Y bueno, la pregunta que tengo ahora Agárrense porque es genial Mariano, ¿cómo está el tema con tu hija? ¿El tema con mi hija? ¿Qué tema? Bueno, ¿cómo te llevas con tener un bebé en la casa? Sí, ya tiene casi tres años Me llevo bárbaro Perdón, ¿qué pregunta, Peti? Me llevo bárbaro Me llevo bárbaro Y la amo con toda mi alma Tiene buena onda como yo Por supuesto, yo soy el tipo más buena onda del mundo Así que bueno La verdad que la gente medio se está aburriendo un poco Vamos a cerrar Ahora en un momento voy a entrar a la obra Después le voy a... ¿Cómo? Disculpadme porque la verdad es una nota seria Y me estás opacando la nota Viene la pregunta para Maradona No se la pueden perder, ¿eh? Atención Buenas noches para CQC Perdón Es muy importante para mí Poder hacer una pregunta a Maradona Con todo lo que conlleva Lo difícil que es poder acercarse Estar con Maradona Es un momento único, importante Así que la pregunta para Maradona Perdón La pregunta para Maradona es Dalma, ¿cómo se te ocurrió hacer esta obra? Ahí termina la conferencia de prensa de Maradona y le hemos podido preguntar a Dalma lo que queríamos saber, cómo se le ocurrió la obra. No terminamos de entender quién es el señor que vino con ella, pero me parece que es el papá. ¡Grande, Diego! Desde acá, un saludo para Diego. Claro que sí. Y básicamente lo medía, como diciéndolo, pongo ahora o espero un poquito. Disculpad, Diego, es nuevo, todavía no sabe, Rulo, pero te quiere mucho, igual que todos nosotros. Todos te admiramos y de acá a lo serio del protesto ya. Sí, claramente. Te voy a contar una pequeña historia, Guille, que tiene que ver con Tolosa, un barrio de La Plata, en el que había una hermosa laguna. Una laguna en la que, según cuentan los vecinos, se bañaban, incluso tomaban mate en la orilla. La pasaban bárbaro hasta que a alguna gente se le ocurrió que esa laguna era un lindo lugar para tirar basura. Vos dirás, una empresa inescrupulosa. Yo digo, una empresa inescrupulosa. No, no, se trata de camiones recolectores de basura de la municipalidad, que tiraban basura en esta laguna. Nos pareció muy raro esto y decidimos que había que investigarlo. Por eso fue con el equipo del protesto ya, Gonzalo Rodríguez, y te presentamos ahora Vecinos Basureados, en calle, que en calle. La Argentina produce cada año 18 millones de toneladas de trigo, 2 millones y medio de toneladas de carne, y 12 millones de toneladas de basura. Envases, comida, papeles, chatarra, plástico. Cada argentino produce unos 300 kilos de basura por año. Cómo nos deshacemos de ella, es uno de los grandes temas del mundo de hoy. Casi un kilo de basura por día, por argentino, ¿a dónde va? La basura puede enterrarse, reciclarse y compactarse. Vos, ¿qué hacés con la basura? ¿Qué es lo que hacen ustedes cuando están en sus casas y tienen que tirar la basura? ¿A dónde la tiran? Nosotros al tacho de basura. Perfecto, al tacho de basura. ¿Vos dónde tirás la basura? A los cestos de la basura, o a esperar que venga el camión a retirar la basura, el camión recolector de la basura. Muy bien. ¿Dónde tirás la basura vos? Exacto, en el tacho de basura. Muy bien, perfecto. ¿Vos dónde tirás la basura? También en el tacho de basura, si no espera el camión, para que lo coja. ¿Alguna vez a ustedes, señora, se les ocurrió tirar la basura arriba del techo? No, no, nunca. Nunca, jamás. No, eso lo enseño a mis hijas, va al tacho de la basura. Después de ese proceso que hacen en su casa, ¿a dónde debería terminar esa basura que ustedes tiran en determinados tachos de basura? La basura tendría que ir al Shams, que lo tenemos acá a cuatro kilómetros. Teniendo en cuenta el panorama que hemos pintado, cuéntenme ahora ustedes cuál es el problema y qué es lo que está pasando. La basura va ahí atrás. Ah, ahora sí me queda claro cuál es el problema. ¿Esto es el Seamse? No, obviamente que no. ¿Qué es lo que tenemos acá atrás? Tenemos una laguna que en otros años estaba limpia y la gente la usaba como tal. Te voy a corregir entonces. ¿Tenían una laguna? Teníamos, sí, seguro. ¿Y ahora en qué se transformó? En un basural a cielo abierto que emana un montón de contaminación. Hace más o menos siete meses empezaron a tirar residuos. ¿Quiénes? ¿Los vecinos? No, no. ¿Los enemigos? ¿Alienígenas? No, no, no. Camiones de la municipalidad, camiones con el logo de la municipalidad. Pará, pará, pará. ¿Camiones de la municipalidad? Y camiones con el logo de la municipalidad. Camiones que no solo tienen el logo, sino que son de la municipalidad. ¿Cuántos camiones por día venían o vienen a tirar la basura acá? Sí, los vecinos trabajan, así que entre todos han contabilizado en los horarios que los ven y están, alrededor de 30 o más por día. ¿Pudieron parar de alguna manera? ¿Denunciaron? ¿Hicieron algo o no? Hicimos, hicimos una, yo hice una denuncia penal hace un mes, pregunté la semana pasada cómo iba el tema de la denuncia y me dijeron, mira, mañana lo pasamos a la fiscalía. Después de un mes la denuncia penal. ¿Qué tipo de residuos tiran en este lugar? Tiran residuos domiciliarios, lo que ellos llaman residuos secos, patológicos y tecnológicos. ¿Cómo se siente esto en verano? No, es imposible, no se puede estar, me tengo que reír porque no te queda otra. Si no tenés que llorar, claro. La impotencia te hace reír, pero no, no se puede estar. Yo trabajo, cuando salgo a trabajar me olvido de que acá voy, pero cuando entro estoy a dos cuadras y ya me vuelvo y digo la pucha. No, ya decís la verdad. La pucha no decís. No, no puedo. Fueron a reclamar y ¿qué fue lo que les dijeron? No, no nos dijeron nada, arranquemos por ahí. La realidad es que como siempre hace el municipio, no dicen nada hasta que los vecinos seguimos protestando y protestando y los llevamos al ámbito de la justicia. Y acá cuando uno va a hacer el reclamo, vas la primera vez cuando recién empezaron y te dicen no, o dicen fíjate bien porque no creo que estén tirando basura. No, bueno, si yo acá veo basura. Mirá, ¿qué es esto? La segunda vez te dicen, me parece que tiraron dos o tres camiones. Y la tercera vez ya vos los vas a buscar y no te atienden. Lo que ellos dicen es que por nuestro bien, porque esta es la manera que tiene el municipio de sanear las canteras. ¿Por qué es la manera de sanear las canteras? Si yo acá veo todo lo contrario. Claro, lo que ellos dicen es que ellos traen ramas, con las ramas rellenan, después le tiran tierra. Bueno, pará, pero yo acá veo ramas y veo tierra. Ahora, ¿y de dónde sale la basura? Porque la basura viene abajo de las ramas y de la tierra escondida. Ah, ahí está. Y esto avanza día a día, todos los días un poquito más de basura, un poquito más de rama y los vecinos con este olor, los chicos, que es insoportable. ¿Alguno de ustedes ha sufrido alguna infección pulmonar, problemas en la piel por este tema? Sí, problemas en la piel. Mi nena tiene impétigo. ¿Qué significa? Bueno, una infección a la piel. ¿Por qué se produce? Bueno, me empezó a preguntar si que teníamos animales, yo no tengo animales. Todo lo que respiramos acá es lógico, a los nenes les hace mal. Y por eso es la infección que tiene tu nena en la piel. Sí, sí, sí. Cosas simples que deben hacerse rápido, vamos a ver si nosotros podemos ayudar con eso. ¿Está bien? Ojalá, ojalá. Bueno, y espero que la próxima vez que venga me pueda bañar en esta laguna, ¿no? Te vamos a invitar la malla, la sombrilla y vamos a hacer una gran jornada de verano. Sacamos unos peces de acá y te hacemos un ceviche. Ok. Y a partir de eso me surge una idea. ¿Eh? Y a partir de eso me surge una idea. Basura, miro en tu mente y veo basura, que se refleja en tu piel tan oscura. Y en tu corazón. Vamos adentro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Vengo con un reclamo que pesqué en la Laguna Tolosa. Quería verlo a Mariano Bruera, ¿no? O Pablo Bruera, el intendente. O Pablo Bruera, el intendente. Me voy a quedar acá porque por ahí pica, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pica y viene. Claro. Ponga en la punta. ¿Quiere leer, maestro? Mire. Es fácil de leer. Ahí está, es un toque. Perdón, ¿eh? ¿Y por qué no hacen así? ¿Eh? Sí, porque a veces hay piques y viene alguien a atendernos. Él entendió. Parece que aumentó el pique, mirá. Antes había uno, ahora hay uno, dos, tres, cuatro. Aumentó, ¿no? El tema del pique. Veo, veo cantidad de... Mucho movimiento. Mucho movimiento en la laguna. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien. ¿Todo bien? Leandro. Bueno, Leandro, ¿nos podrá atender alguien para ver si podemos tener una buena pesca? ¿Por qué tema es? Te cuento, es por la laguna de Tolosa, por la contaminación que hay en el lugar y porque hay camiones tirando basura. Bien. Sí, vamos a hablar con el secretario general. Bueno. ¿Yo sigo esperando acá o puedo...? Paso, paso. Paso, ah, buenísimo. Vamos, vamos pasando. Permiso. Gracias. ¿Qué tal? Buen día. ¿Había entrado nunca acá a la municipalidad? Mirá que vine a la plata, ¿eh? Pero acá es la primera vez, ¿no? La primera vez, sí. La primera vez. ¿Significa que algo bien están haciendo? Así parece. ¿Algo mal también? Por acá. ¿Qué tal? ¿Entrará esto? A ver. ¡Justo, mirá! Buenas. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? ¿Dónde puedo dejar todo el equipo? Estás pescando. A ver. Yo ya pesqué. Pesqué un reclamo en Tolosa. Muy bien. Acá quiero ver si... No, muy bien, no. Muy mal. ...un lugar donde el olor es un asco, la basura es un asco, los camiones entran y tiran basura y los vecinos tienen enfermedades. ¿Qué es lo que se puede hacer entonces con respecto a la basura que hoy nosotros podemos observar? Donde hay una escuela de fondo, los chicos juegan ahí, el verano el olor es nauseabundo. Es una laguna justamente que tiene aproximadamente 30, 40 años, en la ciudad de La Plata. Donde antes la gente se bañaba, por ejemplo. No, no, no. No, al contrario. No, no, no es así. En otros años estaba limpia y la gente la usaba como tal. ¿Por qué esta cantera, esta laguna no natural, este lugar donde hay agua, está lleno de basura hoy? Muchas veces son los mismos vecinos los que tiran y muchas veces organizaciones de todo tipo que lamentablemente están volcando en ese lugar y bueno, estamos tratando de hacer un programa para que con vecinos de la zona se pueda recuperar una parte que estuvo perdida hace muchos años en la zona. ¿Y por qué también, más allá de que quizá posiblemente algunos vecinos tiren basura, los camiones en el municipio también tiran basura? La idea es que tiren ramas para recuperar la cantidad. Pero, ¿qué es lo que pasa abajo de las ramas? Abajo de las ramas va la basura. Eso lo vamos a investigar y denunciar porque no puede suceder. Eso es lo que ellos denuncian, justamente, que abajo de la tierra y abajo de las ramas. Llenarlas con ramas o con escombros, que eso está permitido. ¿Cómo podemos hacer? Con más controles. Con más controles. ¿Cuándo van a empezar los controles? Cuando ustedes digan, si vos me decís, yo he tenido denuncias de vecinos que dicen que hay otro tipo de residuos en el lugar, nosotros vamos a intervenir para que eso no suceda, nos ponemos en contacto con vecinos, así como él, vinieron otros que nosotros estamos en contacto permanente. Te dicen, no, dice, fíjate bien porque no creo que estén tirando basura. Nos ponemos en contacto con vecinos. La segunda vez te dicen, me parece que tiraron dos o tres camiones. Vinieron otros que nosotros estamos en contacto permanente. Y la tercera vez ya vos los vas a buscar y no te atienden. Vamos a acordar un plan de patrullaje para inspeccionar cada uno de los camiones que... ¿Y por qué tardaron tanto en hacerlo? Porque eso ya lo denunciaron y hay una causa. Nosotros trabajamos. Lo denunciaron hace varios tiempos. La única cantera ni los únicos vecinos que han tenido problemas. Y puntualmente hemos solucionado en innumerables lugares. En este caso puntualmente, ¿por qué no se solucionó? Quizás haya algún camión, nada más. No, no, no. Ya dicen que son varios los camiones. Yo lo que te quería decir es que es un lugar que está contaminado. En principio, desde antes de que vayan camiones con ramas, desde antes, por lo mismo vecino lugar, lamentablemente. Pero también es indignante que lo haga el mismo municipio porque los camiones del municipio abajo de la rama llevan basura. No, no, no. Eso no es así. Yo lo vi. Pero yo lo vi. Eso me lo dijeron algunos vecinos. ¿Y por qué no hicieron nada todavía antes? ¿Cómo que no? Hemos controlado, no todos los camiones. Debe haber algún comión que ha entrado en esas condiciones. No todos los camiones. Y lo que acordé con otros vecinos que estuvimos hablando es que vamos a poner una patrulla ambiental en el lugar para revisar cada uno de los lugares. ¿En cuánto tiempo nosotros tenemos esa problemática solucionada? ¿Cuándo esa cantera va a ser saneada? Sí, saneada totalmente. Sí. No, eso lleva años. Porque sí, se pueden empezar. ¿Cuándo yo voy a ir ahí? ¿No va a haber basura? Y por lo menos vamos a paliar la situación de enfermedades, olor nauseabundo, que la gente pueda respirar. Nosotros los puntos que están ahí los podemos empezar a cumplir a partir de una semana. Empiezan a partir de una semana. Una semana porque tenemos que presentar el estudio. Yo estoy dispuesto, disponible a venir de nuevo si eso no sucede. Y obviamente después queremos saber en cuánto tiempo, más o menos, ese problema va a estar solucionado. ¿Qué les parece? Exacto. Sería un poco serio si te decimos que lo vamos a solucionar de un día para otro. Eso lleva tiempo. Recuperar una cantera lleva tiempo. Que el municipio no tire basura, que abajo de las ramas y la tierra no vaya basura, que los vecinos no tiren basura tampoco, va a haber una patrulla ambiental. ¿Hay un compromiso asumido para que en esa laguna el alrededor de la gente, todos los vecinos puedan vivir dignamente y se sanee como corresponde? Exactamente. Ahora sí me puedes... Compromiso asumido. ¿Compromiso asumido? Compromiso asumido. Muy bien. Esperemos entonces que esa laguna se sanee como corresponde. ¿Está bien? Perfecto. Seguimos así. Si estabas viendo y pensabas, cuando uno se mira con el otro, el de saco verde con el pullover, te van a mentir, ¿no? Y parece, ¿no? ¿Qué le digo a este? Los dos ponían cara de decir, bueno, decir lo que sea, compromiso asumido de juego. Por favor, traten de cumplir con el compromiso asumido. Y de acá, bueno, al chino, donde para mí es un compromiso participar, básicamente. Si no cumplen el compromiso, Gonzáuelte vuelve, ¿no? Exactamente. Y el chino, la competencia de cada miércoles, en este caso con un gran actor, Diego Peretti, que nos muestra una faceta que yo no conocía, al menos, y es que tiene mucho vértigo, le da mucho miedo a la altura. Van a haber unos movimientos casi de señor mayor para agarrarse por el vértigo que tenía. O de conductor televisivo, ¿no? Exactamente. Conductor cuando el vértigo no está bien, por ejemplo. Sí, sí, sí. Pero, bueno, ahí va. Diego Peretti en las alturas compitiendo contra nuestro querido Guillermo en un chino 2012. ¿Cómo le dirá? Enseguido lo vemos. Sepan disculpar, el plano es cerrado, básicamente, porque estoy un poco engripado, y si abrís un poquito te vas a dar cuenta que estoy luqueado de invierno, no, porque el doctor me dijo, no tomes frío, y hablando de doctores, bueno, este te analiza. Ya hay algo raro en él, es un fanático de las ojotas, veo que el frío lo amedrentó. Te hacía con ojotas. Yo con saco, corbata... Sí, me agarrás en un día un poco engripado. Es el Cusesto, ¿no? Esto es el Cusesto, es lo que sí. ¿Ah? Yo creo que es la versión invierno. Es la versión, no la conocía. Un señor mayor que ya no está para tomar frío. No creo tan mayor, pero no la conocía realmente, no la conocía. ¿Me la autorizás por hoy? Te la tiene que autorizar la productora. ¿Te la autoriza la productora? Mirá, en este momento ya está grabado, con lo cual a los humos en este momento me estarán puteando. Bueno, bueno. Le propongo lo siguiente, paro un par de vehículos y le pregunto si van por Peretti o van por el pelado. Ah, bueno, dale, dale. Me gusta la opinión. Esto es para el ego. ¿Va por Peretti o va por mí en el chino? ¿Chino? Y yo dije, yo te adoro, pero es que somos colegas. Qué bien huele la doctora. Somos colegas. ¿Qué bien? Huele, digo. Bueno, gracias. Con mucho respeto, si yo me siento de acá, usted tiene que sentir también. No, pero el tamaño no va a desproporcionar el poder alfativo. No, 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 en serio, no es. ¿No es así? No, no, no. Yo no puedo ver mucho, la verdad, pero bueno. Los tres tenemos un lindo alfato. Un lindo alfato. Una nariz curiosa. Sí, con personalidad te dicen. Con personalidad. Perdón que te moleste. ¿Cómo le va? Pero yo te conozco a vos. Sí, nos conocemos. Qué linda, esa actriz. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bueno, qué bueno porque una actriz conoce a un actor, y a otro actor, claro. Vamos a jugar un chino. ¿Por quién hinchás? ¿Por Peretti o por el pelado? Uy, no. ¿Por qué me ponen en esta situación? No quiero que te vuelvas loca por esto también, ¿eh? Si ganás vos, o hecho, ¿qué gano? El placer de haber colaborado con una opinión. Sí, estuviste bien. Estuvo bien, estuvo bien. ¿Con qué rapidez va? El placer un poco de verdad, pero bueno, necesito signos. ¿De qué signos sos? Acuario. ¿Vos? Pero pará, yo no te dije el mío y ya elegís acuario. Porque yo me llevo bien con acuario. Yo soy de cáncer. Le ganó acuario. Pará, a ver, me gusta. No, no, no. ¿Cuál es la decisión? Está bien, va por Peretti. ¿Por qué? Yo soy actriz, pero hace 25 años que soy astróloga. Y estuve con dos maridos acuarianos. ¿Qué querés que haga? ¿Y te separaste? De acuario, sí. Entonces algo está funcionando. ¿Más de un acuario? Mi amor, más de 10 años no se puede estar en pareja con nadie. ¿Qué querés? ¿Peretti está en pareja? Sí. ¿Hace cuántos años? Y 13, 15 años. O sea, usted está superando. Sí, sí, sí. ¿Más de 10 no se puede estar? No, o sea, para mí el amor dura 3 años. Después de los 3... Para mí el amor dura lo que dura, dura. Para mí. Fíjate como de una cosita chiquitita, terminamos en algo tan lindo. Sí, sí, sí. Bueno, tan lindo. Estamos debatiendo sobre uno de los grandes temas de la humanidad. El amor. El amor. Y por el otro lado, el amor. Esos son los dos grandes temas. Ahí se encierra todo. Vos estás aquí riéndote porque estás encerrado entre esos dos temas. Todo el mundo está encerrado ahí. O enterrado en ese... Fíjate como el fallido, ¿no? Enterrado. Enterrado entre esos dos temas. También tiene que ver el amor porque el amor es para enterrarlo, ¿no? No, no es nada más. Caigo otra vez, perdón. Caigo otra vez en la chabacanería. Hay que diferenciar entre el amor y lo puramente sexual. Son dos cosas no diferentes, a ver si es inclusiva, pero no siempre van de la mano. Cuando van de la mano es todo. Cuando van de la mano chocan los panes. Y si chocan los planetas, nuestra amiga está jodida. Digo, el astrólogo. ¿Vamos para arriba? Sí, vamos. Me va a costar, pero vamos. Tengo una fe enorme que te voy a ganar. Iba a decir un texto más... No pensarías si te voy a romper el culo, ¿no? No, 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 no. ¿Ah, era peor? Era un poquito peor. Vamos rápido. No, 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 no. Estamos en condiciones de arrancar. Así que arranca con el señor Peretti. Chino, 20-12. Esta cam... Ahí está ahí. Ay, boludo. No, te produce, no te produce. Como que te lleva algo al vacío, ¿no? ¿La camarita? La, recién mirá la barita. No, no, boludo. ¿Qué pasa? ¿Le da miedo? ¿Qué siente? ¿Tiene miedo de ser abducido por la cámara y llevarse para allá? Sucede. O cuando hay un pájaro cerca. A ver. Bueno, no la veo, no la veo. Se acabó. ¿Quién tira? Camina como si tuviera los pantones de cagado. ¿Pero este qué le pasa? Este me dio cagado. ¿Déle a la ruleta? Le toca tirar un tiro común. Ahora vamos a ver el mío, que me toca. Ojo, a ver si se cae. Manu. Es decir, yo soy derecho, tiro con la izquierda. Claro, sí, sí, tengo ventaja. Tira como uno esté. El movimiento parece tan narica. Ay, no puedo ver, boludo. Ay, la coja. Es muy bueno, es muy bueno, pero es buenísimo. ¡Qué animado! Ay, qué vértigo me produce. Asombe ese baile. Ahí va. Mano boba. ¡Mano boba! ¡Mano boba! Está agarrado de la balanda. Sí, sí, me da vértigo. ¿Qué va a ser? Tira muy ciego lo quiero ver. Le tocó tiro ciego. Voy yo. A ver qué tiro yo. Los dos tiran ciego. Bueno, esto sería tirar o de espaldas. De espalda ni en pedo. De espalda, olvidate. De espalda no puedo. Ojo vendado. Yo también confío en su sinceridad. Ahí está, cierran los cositos. Esperá, ¿eh? Que quede primero. Yo ni en pedo, de espalda. ¡Ay, buenísima! ¡Uy, uy, uy! No, ni en pedo. Fíjese, ¿eh? Me apoyo un poquito. ¡Upa, upa, upa, upa! Tiro común. ¿Voy yo? Tiro común. ¿Qué da, boludo? Un tiro común cada vez. ¿Vas haciendo lo mismo, Lola? No, 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 se me fue. Se me fue, se me fue, se me fue. Muy larga, ¿eh? Se me fue, se me fue, se me fue, se me fue. Se me fue. Se me fue, se me fue. Eso es bueno. Pero no, se te fue también. Se te fue, se te fue. Se te fue, se te fue, se te fue. ¿Estás acá? Tiro común. Tiro común. Tiramos común. Voy yo. Tiro común. Tiro común. Tiro común. Tiro común. Tiro común. Tiro común. Tiro común para los dos. Bueno, dale. Vamos a ver. No, 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 no. Se me va. El pique. Ah. Ahí hay un desnivel, ¿eh? Tiro común. Voy. Me quedé corto. ¿El pique? ¡Sí! Está bien, está bien. Yo prefiero, te juro por mí, prefiero que haya ganado. No, no, porque me va a verte, digo. Usted fue feliz ahí. Sí, sí, sí. Venga para acá, entonces. Viendo, viendo cómo juegan otros. En todo caso, me invitás otro día y hago de jurado. Y los mirás desde acá. Sí. ¿Tiene 30 segundos? Sí. ¿Para hacer una catarsis? ¿Así se diría? Sí. ¿Hacer catarsis? Sí, descargarse. Descargue que acaba de perder. ¿Y vas a poner clonómetro para chequear? Sí. Perfecto. Si yo logro meter más de una, ¿te gano? No. Pero sería un poco más contento que lo... Ahora, si lo invoca ninguna en 30, sería peor, ¿no? Dale, a ver. ¿Dale? Tiempo. ¿30 segundos? Yo lo voy diciendo porque veo que no se asoma. No, no, no puede. Están tirando sin ver. ¿Alguna emboqué? Por ahora nada, nada. Una picó cerca. ¿Cómo va el cronómetro? Estamos casi llegando, ¿no? Le quedan 5 segundos. 5 segundos para ver si se ve un poco mejor. Lamentablemente han pasado los 30 segundos. No, me la sacó, una mía me la sacó la otra. O sea, una suya le dijo que no la otra. Que el juego sea un 21. ¿Viste? ¿Quiere poner 21? Claro, no lo de básquet. Sí, 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 sí. Eso estaría bien. Con cortos, ¿viste? Mostrando los tuveis. Ahí usted, ahí me saca una gran pena. O si no, también, ya que se ha jugado al fútbol, un canchita 5-5, unos penales. 2013, ojo, porque el chido también se va terminando. Y en algún momento se va a cansar la gente. Cuando haga algo para patear penales, lo llamé. Bueno, 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 estoy ahí. Siempre. Yo puedo llamarme que yo estoy. Qué lindo que es, Feretti. Adelante te vas. Muy bien, Guille. Una mano que ha dado algunas satisfacciones, Juan. Algunas nada más. La verdad que sí, segundo triunfo consecutivo, si no se va mal la cuenta. En un año de altibajos, voy, vengo, voy, vengo, soy una autopista. Pero viste cómo es esto, dos partidos seguidos que ganás y te acomodás. Exactamente, y la gente por la calle te dice, eso es un fenómeno. Y hay cosas que no hay que creerse nunca. No, 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 por supuesto que no. Porque también pasa en el mundo del fútbol, escuchás, es un fenómeno, el presidente es un fenómeno, la barra. Y de repente las cosas cambian. Y sí, definitivamente. Lo que pasó con el presidente independiente, que por fin uno decidió ir en contra de la barra y pasó de todo. Pasó de todo. Bueno, primero recibió el apoyo verbal de un montón de dirigentes, periodistas, funcionarios de uno y otro gobierno, pero... Casi un reflejo de lo que pasa siempre. Sí, pero apoyo verbal, ¿no? Que no sabemos exactamente qué alcance tiene. La semana pasada nos desayunamos con este momento en el cual el presidente independiente es apretado en cámara por el jefe de la barra del club que preside. Esto fue un momento muy incómodo. Bueno, ayer hubo una reunión en la AFA, que era por otro tema, pero Diego Iglesias decidió acercarse hasta la sede de la Asociación del Fútbol Argentino para preguntarle a los dirigentes de los distintos clubes de qué manera van a apoyar concretamente a Cantero en su lucha contra las barras bravas. ¿Se la jugaron la pregunta y se la jugaron? Bueno, vas a encontrarte con un montón de respuestas que serían graciosísimas si no fuera porque en este caso y en esta situación ya llevamos cientos de muertos. Así que es un poco indignante ver cuál es la respuesta de los dirigentes del fútbol argentino a las preguntas de Diego Iglesias en el informe que te presentamos a continuación. Hace unos días pasaba lo siguiente entre el presidente independiente Javier Cantero y el jefe de la barra brava, Bebote Álvarez. Ahí está Bebote Álvarez que está pasando. No voy a hablar, la verdad, no, no voy a hablar, no voy a hablar, no voy a hablar con este señor. ¿Qué pasa, Diego? Lo acaban de apretar en cámara. En cámara lo están apretando, estos son los barras bravas, lo están apretando a Cantero, esto está pasando en vivo en este momento. Sí, Bebote Álvarez, esa es la persona mentirosa. Anda a la justicia que te voy a mostrar. Lo acompañamos, Cantero, lo acompañamos para... Estamos acompañando a Cantero, presidente del club independiente amenazado en vivo a las 22.24 por la pantalla de C5N. A raíz de esto y de los últimos hechos de violencia, vinimos a la AFA porque hoy se reúnen los principales dirigentes del fútbol argentino y queremos aprovechar para preguntarles cómo piensan apoyar a Cantero y además de qué manera piensan combatir a las barras bravas en el fútbol argentino. ¿River tiene barra brava? River no tiene. Yo quiero hablar con barra brava, yo no conozco un barra brava. Insólitas declaraciones en la siguiente nota de Cae a quien cae. Frente a la puerta del Ministerio de Seguridad de la Nación se están manifestando familiares de víctimas de la violencia en el fútbol. Así que vamos a preguntarles cómo ven la situación actual de los barra bravas y además acerca de la lucha que está llevando adelante Javier Cantero contra los barra bravas de Independiente. ¿Cómo ves al resto de los dirigentes en relación a la batalla que está llevando adelante Cantero contra los barra bravas de Independiente? Una palabra, hipocresía. Es más difícil luchar contra la hipocresía del sistema que contra los propios violentos porque todos dicen apoyar. Apoyar es una palabra, acá tenemos acciones. Cantero está solo totalmente y bueno, yo digo siempre que la foto es para la gilada, lamentablemente vemos como que van con promesa o que les llaman por teléfono, pero de eso no les creo absolutamente nada. Concretamente, ¿qué apoyos le piensan dar o le han dado al presidente Cantero en su lucha contra los barra bravas contra Independiente? Acá en el comité de la AFAS ha tenido todo el apoyo. ¿Qué tipo de apoyo? Concretamente, ¿qué medida han tomado? Acá en el comité se han publicado en el boletín todas las medidas que se tomaron. Claro, pero desde River puntualmente, ¿se ha hecho algo para combatir a los barra bravas? Todo el tiempo. ¿River tiene barra bravas? River no tiene. ¿No tiene barra bravas River? ¿No hay barra bravas en River? No. ¿Seguro? Sí. Se conoció que en los quinchos de River Otraba y los famosos quinchos de River, dos socios se enfrentaron, uno de ellos, José Serio sufrió tres puntazos con un cuchillo. ¿Ahora vengo a hablar de los barra bravas? No, los barra... Mera menos conmigo los barra bravas. ¿Por qué? No, porque no es un tema mío, ¿viste? Usted es un dirigente importante del fútbol argentino. Sí, pero, viste, los barra bravas, viste, escúchame, es un problema de que lo tiene que arreglar el Estado. ¿El Estado y los dirigentes, la justicia, todos en conjunto? ¿Cómo los dirigentes no, Crespi? ¿Qué dirigentes? Yo que voy a arreglar un barra brava. Yo no conozco un barra brava. ¿Ningún barra brava conoce usted? No, yo conozco a la hinchada de Boca, pero no conozco a ningún barra brava, viste. Puede haber tanta hipocresía cuando sabemos que hay dos facciones y que hace menos de un mes estuvieron a los tiros por el tema de los trapitos ahí en la bombonerita, fuera del club. Bueno, algo parecido pasó ayer en la cancha de Boca, en las inmediaciones, una pelea interna de la barra brava de Boca con los trapitos. A los tiros, este problema de plata que hubo, un herido de bala en una pierna. O por ejemplo, en un partido, lo que hizo el año pasado fue poner a la barra de Diceo de un lado y a la de Mauro Martín del otro. Quiere decir que no se aplica el derecho de admisión, pero sí se los reconoce a los barros para dividirlos de tribuna. Estamos todos locos. ¿Mauro Martín, por ejemplo, es un barra brava? Para mí no es un barra brava. ¿Qué es? Es un hinchado, es un hinchado, es un hinchado, es un hinchado. Es un hinchado, es un hinchado, está preso, está procesado, dentro de la cancha, dentro de la cancha. La justicia le gusta. Quilme, por ejemplo, ¿tiene barra bravas? Es decir, yo hace un año y medio que no soy dirigente de Quilmes. ¿Pero no era dirigente? ¿Había barra bravas en Quilmes? Sí, había barras, sí, sí. La gran diferencia... No lo puedo creer, me está... Sí, barra, lo que pasa... No, 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 no. Espere, espere, no, no, porque la verdad... No, 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 espere, no, 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 no. No, porque usted lo está haciendo pasar como un hecho menor, pero... No. Que un dirigente me reconozca que hay barras, vengo a hablar con el de Boca. ¿Sabes lo que me dijo Crespi? Que no hay barra bravas en Boca. Escuchame, no, pero hay que ver, por eso digo, pongámonos de acuerdo que es una barra bravas. Te cuento otro, Turne me dijo que no hay barra bravas en River. Pero pará, pará, dejame que te diga yo lo que entiendo que es un barra. Barras, yo comencé a ir a la cancha en el año 55, 56, y siempre hubieron barras, si por barras se entienden los que saltan más que otros atrás del arco, y los que acompañan más asiduamente que otros, y los que antes también pedían entradas para ir a ver los partidos. ¿Sabes cuál fue el momento bisagra en el cual la barra de un concepto de alguna manera de hincha exagerado pasó a ser sinónimo de delincuencia en algún caso? Cuando se advirtió que desde atrás del arco había un nicho para el negocio. Cuando el hincha le agregó a su exceso de sentimiento por un club la necesidad de ganar un mango de atrás de un arco, ahí se agravó. Ahí se pudieron tomar. Y ahí se hizo absolutamente difícil y muy difícil de erradicar, y esto es un tema que va a costar mucho tiempo poder sacarlo encima. ¿El único que tiene barra bravas es independiente o el único que lucha públicamente contra los barra bravas es cantero? No, yo puedo hablar del club que presido. ¿En Argentina o Junio, por ejemplo? No tenemos ningún problema de violencia hace muchísimo tiempo. ¿No hay barra brava? No, no, no. Habría que definir primero qué barra, qué barra brava. Ah, definémoslo. ¿Qué es barra brava? Yo no lo sé, porque yo no la titulo las barras. Nosotros, yo les puedo decir, en Argentina no tenemos ningún problema. ¿De qué tipo? ¿Con barra brava? De violencia y de barras prepotentes y que generen inconvenientes en el estadio. ¿Los dirigentes de Argentinos le dan entradas a algunos hinchas? Acá habría que ver algunos temas que la gente a veces nos cuesta a nosotros decirlo. Pero, por ejemplo, los micros, cuando las barras o los socios van a otro estadio. Me desea decir barras, ya existen los barras. Míralo. Yo lo que digo que sí. No hay barra brava. No, no, no. Ahora sí, la seguridad pide, mándenlos en micro. Entonces, los clubes los mandamos en micro. Los micros los pagamos nosotros. Yo no me imagino 200 muchachos alborotados viajen en el colectivo de línea. Concretamente, ¿estuvo recién la tertulia del comité ejecutivo? Sí. No me diga nada. No me anticipé. Tomaron alguna medida para apoyar a todos a canteros en esta lucha que está llevando adelante contra la barra de la independiente. Seguro. ¿Qué tipo de medida tomaron? ¿De coñac? El colombiano Giovanni Moreno fue amenazado ayer al mediodía minutos después de finalizado el entrenamiento en Racing. Todo indicaría que las tres personas que lo abordaron en su vehículo eran barras del club. ¿Alguna medida en concreta? No, no, hablamos de otras cosas. ¿Lo del club tiene algún tipo de inconveniente con la barra brava? No, gracias a Dios que no. ¿Tiene barra brava? Tengo hinchas. ¿Las barra bravas no? A ver, no. Saben lo que es un barra brava, sí. Sí, ustedes saben lo que son hinchas. Sí, claro. Yo soy un hincha, por ejemplo. Yo tengo hincha. Yo también seguramente soy un hincha. A Dios tenemos hincha. Un barra brava es otra cosa. Sí, seguramente. Bueno, ¿qué? Gracias. Hacenlo para que pere. No, no, ya está. No me parece justo ni jocoso. Es un tema que para mí no es jocoso. Nada, jocoso. Le estoy diciendo justamente porque estamos buscando la opinión de los dirigentes en relación a lo que está haciendo Cantero. Consultenlo a Cantero si lo hemos apoyado. ¿Podrían, por ejemplo, los dirigentes en una reunión del comité ejecutivo ponerse de acuerdo entre todos junto con la AFI y decir, desde hoy no le damos más entradas, ningún club le da más entradas a los barra bravas? ¿Podría ser una acción, por ejemplo, colectiva? Exactamente. Esperamos y soy la primera que me paro en aplaudirlos. ¿Por qué no lo hacen? Porque son hipócritas. ¿Por qué no quieren terminar con el negocio? Porque cuando se reunieron con Cantero, Grondona le dijo a Cantero, hay un antes y un después. ¿Y después dónde lo está? Estamos más de lo mismo, más de lo mismo. Estamos cansados. Que alguien reaccione, por favor. ¿Los clubes tienen responsabilidad tanto y en cuanto organizan un evento deportivo? Los clubes no tienen ninguna responsabilidad. ¿Ninguna? No, no, no. Perdón. Yo no puedo hacer el cacheo de la gente que entra a la cancha. Para eso hay autoridades. Pero sí usar el derecho de admisión para que los violentos no ingresen a la cancha. El derecho de admisión lo tienen las autoridades. ¿El club también? No, no, no. El club lo ha cedido a las autoridades. ¿Vos te imaginás a los dirigentes del club parados en la puerta de una... Pero si el club le dice a las autoridades, este, este, este y este no pueden entrar, las fuerzas de seguridad dicen no entran. Perdón, las autoridades los conocen perfectamente. Actualmente, para entender el funcionamiento, los clubes pueden aplicar el derecho de admisión, ¿verdad? Por supuesto que sí. ¿Cuál es la responsabilidad de los dirigentes en aplicar el derecho de admisión? Muchísima, porque ellos, si entre todos se ponen de acuerdo y dicen basta de barras en nuestros clubes, esto se puede terminar, porque la excusa que tienen es decir, y están metidos en la política nacional. Sí, señores, pero yo dentro de mi casa no los tengo y no los quiero. Esto es lo que dice Cantero y los socios de Independiente. ¿Por qué todos no podemos hacer lo mismo? Cualquier dirigente de cualquier club puede decirle a la Fuerza de Seguridad, este caballero le pido que no entre, aplico el derecho de admisión. Por supuesto que sí. Me gustaría que cuando pueda se lo diga a segura. El derecho de admisión lo tienen las autoridades. El club también. No, 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 no. Los clubes pueden transferir el ejercicio del derecho de admisión a las autoridades de seguridad. O sea, eso lo podemos hacer. Pero bueno, yo no he estado en todo caso en el momento que te lo dijo y... No, lo va a ver, no importa. Le digo para él. Como con hijos, señor. Crepe, reconocer la existencia de los barrabrabas en los clubes, ¿no es el primer paso para solucionar el problema? Esto de los barrabrabas, ya venía, yo creo que Cristo tenía barrabrabas. Los apóstoles eran barrabrabas, ¿viste? Para predicar la religión cristiana. Cristo tenía barrabrabas. Los apóstoles eran barrabrabas, ¿viste? Para predicar la religión cristiana. Hay que analizar qué es un barrabrabas. ¿Qué es un barrabrabas? Yo le pregunto a usted, ¿qué es un barrabrabas? Porque... Que produce desorden, que tira piedra, que no dejan paz a la gente. Que delinque organizadamente, que por ejemplo, cobra los estacionamientos cerca de la cancha. Que revende entradas, que está arreglado en los estadios para los recitales. Boca no tiene eso. No, porque nosotros no sabemos recitales. ¿Cómo que no? Sabina y Serrat tocaron ahí. Sí, bueno, pero ¿cuánto hace? ¿Vos lo viste a los barrabrabas ahí? Pero le pregunto, no digo... No sé lo que quiere que te diga. No quiero que me diga lo que usted piensa de verdad de todo corazón. Crespi, abra su corazón y diga barrabrabas. ¿Usted cree que en Boca no hay barrabrabas? Yo creo que no. Hemos traído este balón. Aquí estamos buscando la firma de los distintos presidentes o los distintos dirigentes del fútbol argentino. Simbólicamente representa la lucha contra los barrabrabrabas y además un apoyo simbólico a Cantero. ¿La quieres firmar? Sí, con mucho gusto. Sí, sin problema. ¿Por qué cómo no la voy a firmar? Sí. Sí, ¿cómo no voy a firmar? Ah, perfecto. Es algo simbólico, ¿no? El compromiso de Cogorno. Ahí tienes. Le cuento una que es muy buena. Crespi, el de Boca, y Turnes, el de River, me dijeron que en sus clubes no hay barrabrabas. Yo puedo hablar de argentino lluvia. Vamos a la Turnes para ver si quiere firmar la pelota y así comprometerse a la lucha contra los barrabrabas. Turnes, le hago la última. Usted dice que no hay barrabrabas en River. Quizás estamos definiendo, caracterizando distinto a los barrabrabas. El teléfono, Turnes. Vos sos periodista, ¿no? ¿El teléfono tuyo? Sí. ¡No, Turnes, el teléfono! Estamos preguntando sobre los barrabrabas, nada más. Es vicepresidente de River. Diego, Turnes. Diego, Turnes. No se tape la cara, Turnes. Queremos hacer una pregunta nada más vinculada con los barrabrabas en River. ¿Con los barrabrabas? Dejemos de pasarnos la pelota y que cada uno asuma la responsabilidad que tiene con los barrabrabas, ¿no? Por supuesto. ¿Vos también? Yo no tengo ninguna directa, más que preguntar. Escúchame una cosa, sos un barrabrabas. No, no, ¿por qué? Me estás apretando a una respuesta que yo no quiero darte porque no la siento. Si vos querés que te haga una respuesta, estás un barrabrabas. Vamos a cerrar con eso. Para usted, Mauro Martínez es un hincha caracterizado y yo soy un barrabrabas. Le mando un abrazo grande. Chau, chiquito. Pero sos un buen tipo. Chau, chiquito. Chau, Crespi, gracias. Hasta luego. Me hace un favor, si lo ve a Crespi y a Turnes, dígale que se pongan las pilas, en serio. Yo los quiero mucho, son dos buenos tipos. En serio. Está bien. Y buenos dirigentes los dos. Ahora, bueno. ¿Buenos muchachos son? No es que son buenos muchachos. O sea, acá hay que entender que cada club es como una familia o como una casa. Tiene sus particularidades, sus dificultades. ¿La FIFA también es una familia? No sé yo, la FIFA es una familia. ¿Tiene padrino? Por supuesto que tiene padrino. ¿Cómo se llama? Un hijo bien nacido y cristianizado tiene padrino. Gracias, Mayner. Se retira Luis Mayner, ex presidente de Quilmes. A ver. A los dirigentes del fútbol argentino les pedimos que si van a apoyar que sea un poquito más que tibio. Porque mañana arranca el invierno, mañana es 21. Sí, señor dirigente de River, baje la ventanilla del auto para apoyar a Cantero. Exactamente, no cuesta nada. Es más, dije 21, ya se cumplen tres meses del inicio del CQC. Es decir, se cumplen tres meses del CQC también. Exactamente, la sección que estamos por presentar, Guille. Si yo te digo, si algo puede salir mal, saldrá mal. ¿Te suena? ¿Esto puede ser, por ejemplo, la marcha radical? No, no es la marcha radical y tampoco es el himno de River, quiero decirte. Se trata de la primera... Se trata de la primera ley de Murphy y de esta primera ley de Murphy salen un montón de otras, como por ejemplo esa que dice que si una tostada cae al piso siempre cae del lado de la manteca, si te regalan un CD va a ser de Arjona. No me digas nada, es una situación donde alguien la va a pasar mal, seguramente la producción una vez más mandó a Andresito. Efectivamente, si algo podía salir mal, tenía que estar Andres Kielsen comprobando las leyes de Murphy en un trabajo de campo exclusivo para este programa. Desde que nacemos hasta que morimos, vivimos permanentemente buscando respuestas a todo tipo de preguntas. ¿Se acaba el mundo en el año 2012? ¿Realmente se apaga la luz cuando se cierra la heladera? ¿Cómo se construye un rascacielos? ¿Puede la voz de un cantante lírico romper una copa? ¿Exigió el rey canilla? ¿Por qué los tenistas pican la pelota antes de sacar? ¿Es posible aguantarle un round a un boxeador profesional para no quedarnos con la duda? Esta semana nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Se cumple la ley de Murphy en la vida cotidiana? Hay una famosa ley de Murphy que dice que uno siempre abre el medicamento del lado de... Sí, de la etiqueta, del prospecto. Del prospecto, muy bien. Y nos obstaculiza llegar al producto. ¿No ha registrado esto en el pasado? Sí, me ha pasado. Sí, sí. Vamos a ver qué pasa en esta oportunidad. Abrirlo del lado que vos quieras. Lo abriste del lado del prospecto. Lo vas a abrir del lado que vos quieras, cualquiera. Y lo abrió del lado del prospecto. Vamos a comprobar de qué lado lo abrís en este caso. Ah, lo abriste del lado del prospecto. Lo podés abrir de cualquier lado. El que vos quieras. ¿Lo hago? Sí, dale. Ay, chica. Otra vez. Es real. Esta ley de Murphy rige nuestras vidas. Sí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, sin prospecto. Ningún prospecto. Claro. Vamos a comprobarlo en esta farmacia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Lo que te voy a decir te va a resultar raro. Intentá comprenderme. Necesito que me des 10 medicamentos al azar. Bueno, a ver, permíteme un segundito. Dale. Pará, pará. No me pongas viagra que me comprometés. Tenemos 10 productos seleccionados al azar por el farmacéutico. Vamos a abrirlos de cualquier lado y ver si la ley de Murphy se comprueba. Prospecto. Prospecto. Producto. Producto, ¿eh? 2-2. Empate. Prospecto. Prospecto. 4-2. Producto, 4-3. Prospecto. Prospecto. Prospecto va a 6-3. Ya está definido el resultado de este encuentro. Igualmente vamos a probar el último. Prospecto. Es decir, 7-3. Favorable a Prospecto. Se comprueba la ley de Murphy. Una situación habitual consiste en que mientras estamos desayunando suena el teléfono. En este caso en otra habitación. Vamos a ver qué pasa si cuando me levanto a atender la llamada se cae una tostada. ¿De qué lado se cae? ¿Qué pasa si cuando me levanto a atender la llamada se cae una tostada? Luego de nuestra fiel experimentación, comprobamos que la mayoría de las veces las tostadas caen del lado de la manteca. En este caso, esta ley de Murphy es cierta. Llegamos a esta tienda de electrodomésticos para poner a prueba la ley de Murphy que dice que una vez que se vacía el contenido de una caja, es imposible volver a poner las piezas en su lugar y que quede como estaba originalmente. Vamos a probarlo. ¿Tendrías un producto a mano para pasarme? Uno cualquiera. A ver, ese es de Home Theater. Sí, sí. ¿Puede ser? Bueno. Gracias, eh. El ejercicio es el siguiente. Usted va a tener que desarmar esta caja, vaciarla de su contenido íntegramente. La caja tiene que quedar vacía y posteriormente va a tener que volver a cargar la caja con su contenido. Es un producto que me parece, digamos. Sí, exactamente. Es difícil, pero yo sé que usted va a ser capaz. ¿Va a ser capaz? Lo sé. Vamos a verlo. Bien, estamos. Llegó el momento de volver a armarlas. No entras, ¿ves que no? Se están matando de risa. ¿Y los cables dónde van? ¿Qué es el nombre? Los pongo acá los cables. ¿Ya está vacía? Mostramos. Perfecto. Bueno, quedó ahí. Es lo máximo que pude. Bueno, prueba no satisfecha. Buenísimo. Llegó el momento de la verdad. El momento en que nos hacemos hombres. ¿Recuerda cada pieza? ¿Se puede decir milimétricamente? No, no se puede decir eso, ¿no? Tento, pero es complicado. Apa. No es una paz muy positiva, ¿no? Claro que no. Le faltaba una pieza entera. Bien. ¿Podés cerrar las tapas? Con mucho huevo. Con mucho huevo. Parece que entre una persona y la otra, el equipo de producción tampoco puede con la caja. Caja uno, equipo de producción cero. Esta parte es fácil, ¿no? Mérito, ¿no? Bueno. Ahí va. ¿Y esto vos decís que se puede cerrar? Sí, sí, sí. Pará. Probemos. Ah, genial. Ah, re lindo. Bueno. Casi. Se comprueba esta ley de Murphy, según la cual una vez que se desarma una caja, resulta imposible volver a armarla y que quede como inicialmente. Así y todo, vamos a probar con un empleado de esta tienda que realiza la tarea varias veces por día, que es un especialista, a ver si él puede cumplir con este desafío. El problema sería que en la fábrica lo ensamblan con máquinas que funcionan milimétricamente. Pero la operación humana no es milimétrica. No es milimétrica porque una vez al sacarlo, las bolsas y todo, ya los cables confunden. El plástico se descomprime. Claro, exactamente. Y deja de ocupar el espacio que ocupaba, en realidad. Ahora guardaremos el producto nuevamente como estaba en un principio. Este momento de alarmado es clave. Al Tergopol no se le puede mentir. Y verifiquemos que cierre. Cierra, ¿no? Perfecto. Increíble, no hay que saltar ahora. Bien, bien. Venimos a comprobar la famosa ley de Murphy que reza que la fila en la que está uno es la que avanza más lentamente. Para eso nos estamos aproximando a la autopista Ilía. Vamos a intentar agarrar el carril más conveniente, respetando las leyes de tránsito, sin dar volantazos groseros. Ya estamos en nuestra fila, vamos a tomar de referencia aquella moto, a ver si eso no es la más conveniente, a ver cuál avanza primero. Bueno, evidentemente estamos en la fila más lenta por el momento. La moto ya nos sacó dos autos de ventaja. Vemos la moto que está a punto de extraer de su billetera dos o tres pesos, lo que vale el peaje para una moto. Y nosotros seguimos acá, embotellados, en esta fila. Vamos a tomar a ese auto rojo de referencia para ver cuál de dos filas avanza más rápido. A ver quién es el que paga el peaje más rápido. Aparentemente el rojo se estaría posicionando por delante nuestro. Está avanzando el rojo, no tenemos ninguna chance. Esta fila es definitivamente la más lenta. Vemos de referencia a este auto gris. Vamos a ver cuál de los dos accede primero a la cabina. Aparentemente el auto está avanzando más rápido. Sí, ya nos ganó, ya nos superó. Esta fila es definitivamente la más lenta. Comprobamos la ley de Murphy según la cual la fila en la que uno se encuentra es la que avanza más lento. Confirmado. Más preguntas que fueron respondidas en el CQC y ahora otra de las nuevas secciones de este año, Guille. Pasado o pesado con Luisana Lopilato, amiga de la casa podríamos decir de esta altura. Claro que sí. Me parece que con un gran pasado y con un muy buen presente. Aparte en el pasado no estaba el canadiense, ¿no? Exactamente, todos tenían una ilusión hasta que llegó él, le cantó un poquito al oído y se la llevó. Pasado o pesado en CQC. ¿Puedo pedirte que te pongas seria porque sos una mina grande, casada? Sí, no, no, las cosas cambiaron. Bueno, vamos a arrancar. Vos tenés tu pasado. Porque esta sección se llama pasado o pesado. Depende. Tenés pasado o depende y también cuando ya eras más grandecita. Depende. El pasado se olvida. Vamos a empezar con el primero, la primera categoría y es, contanos tu escena en televisión. Mi escena en televisión, yo creo que la escena que hice en Casados con Hijo que bailaba un tema de cumbi. Muéstrame un poquito para ver cómo es. A ver la espalda, la popular con las manos en alto. Un salto, cumbiero. Es muy lindo lo que hiciste ahí. Es muy lindo, ¿viste? Inclusive, la Tota Santillán, después de ver el culín, se veía hasta más lindo todavía. Sí, sí. ¿En serio? Aparte lo disfrutaste. ¿Sabés qué siento? Que sos una bailantera frustrada. Estoy emocionada. Estás emocionada. Nosotros tenemos la nuestra. A ver. Vamos a elegir y es esta. Así chiquita, bien apretadita y cuando estén, más un poquito. Te digo que si las monjitas son así, quiero estar en ese convento. Sí, se vuelven todas las cosas. ¿Terminás siempre con el movimiento bailante? Es una cumbianchera que acabamos de descubrir. Es una chica de barrio que, bueno, la peleó y yo me puse en serio. Acá, tu momento en secucé. Mirá, fijate todos los momentos que tenés en secucé. ¿Los ves pasar? Sí. ¿Querés elegir alguno? Yo creo que este. ¿Este? Sí. Pica y me caga. ¡Ay, ay, ay! ¿Hasta acá? You did good, Lu. I'm happy. Me gusta porque es amor permanente. Aunque las tira la mierda y vos lo mirás con amor. ¿Eso está bien o no? Sí, bien. Para mí es fácil. ¿Fácil? Vamos a una cosa. Tira ella después, probás uno si querés. One shot for me. No, no, ¿sabés qué es muy lindo? Porque aparte no solo fue lindo el chino, sino cómo contaron la historia, cómo él contó que te encaró, que vos no entendías el inglés, con lo cual no sabías qué te estaba diciendo. Él no entendía español, con lo cual nadie entiende todavía cómo se enamoraron. Sí, me pongo cachón. Bueno, ¿querés que sigamos con esto? No, no, por favor. Sigamos con esto. Con mi esposo, digo que... No, no, obviamente, claro. Hasta yo. Yo soy un tío. Verá que busco el mío. Un momento televisivo tuyo en CQC, a ver. Manoteada poco, por Dios, te lo pido. No, porque esto suponía un paltable. ¿Cuál? La querés grande. No ligaste, no ligaste, querido. Dejame de hacer gastar plata. A ver, por el amor de Dios. Nenita, ¿para qué querés chicles? ¿Está el padre también? ¿Querés comer algo? El tío no tiene que alimentar a los dos sobrinos nada más, ¿no? También al viejo que está acá. Agárrate algo, agárrate algo, no hay problema. ¿Cuántas cosas tenés, corazón? No, tranqui. Ahí está. ¿Esto también? Bueno. Estaba con hambre, ¿no, mi amor? ¿No comieron en casita? Ya, amor. Están haciendo la cuenta. ¿Cuánto es? 36 con 25. ¿Quién era algo más o estamos bien? No, eso es un cap. Andá para adentro con la obra de Franchilla. Te mando un besito. Chau, mi amor. Estás más linda que la última vez. Bueno, gracias. Vos también, corazón. Ese día sentí que eran mis sobrinos. Yo no... Es más, ni mis sobrinos me rompieron las pelotas como ese día ustedes. No lo recordaba, pero qué lindo, ¿no? ¿Cuántos momentos? ¿Cuántos regalos? Sí, sí. Y yo, Guille, ese día se puso con toda la comprita. Te pusiste. Bueno, pagó producción. Pagó producción. Sí. ¿Cuándo vas a pagar? ¿Vas a pagar? A mí me dijeron, cuando trabajas en la tele no tenés que pagar. ¿Vos ni a ver? Acá que dice, ¿cómo termina? La es de escena. Escena, perfecto. ¿Vos te acordás de tus trabajos? Algunos sí, otros no. ¿Algunos te hizo olvidar? No. ¿Te lo recordás, quizás? Capaz no. Vamos a ver la escena y tiene que decir cómo termina. Dale. ¿Me enteré lo de mi mamá? ¿Qué cosa? Me enteré que no murió una enfermera. ¿Tenés idea cómo termina? No. ¿Querés tres opciones? Dale. La número uno. Me enteré lo de mi mamá. No te lo puedo creer. Se fue con el tachero. ¿Me interpreté bien? Muy bien, muy bien. Esa es la número uno. La número dos. Me enteré lo de mi mamá. Sí, me enteré que no soy su hija, soy su tía. Sí. La número dos. Número tres. Me enteré lo de mi mamá. Vivo en un mundo de mentiras. ¿Por qué? ¿Y para qué? Yo creo en la tercera. ¿Vos decís que terminá con un mundo de mentiras? Sí. Veámoslo. Vivo en un mundo de mentiras. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? La respuesta es correcta. ¿La actuación cómo la vio? Es increíble. Yo creo que cuando pasan los años y me veo, como que no me gusta. Por ahí en el momento digo, la estoy rompiendo y después cuando veo cosas... Sos más objetiva. No. ¿Carta de documento no hubo? No, por supuesto. No, nada. Perfecto. ¿Seguimos? Vamos. Adivine el titular. Sí, a ver, dale. A veces pasa que capaz no lo dijiste, pero bueno. No, sí. Vamos a ver. Opción número uno. Me divierte ver a mi hermano actuar. Vamos con la número dos. Me divierte mucho ver a Mike intentar hablar castellano. No, porque esa revista no la hice con él. Me divierte, la número tres, me divierte jugar a la chica sexy. ¿Sabes que me gustaría que me respondas? Quizás jugando. Sí, es sincero. ¿Es la uno, es la dos o es la tres? Contame la foto. Sí. Nos pasó que es difícil encontrar una foto tuya que no sea posando, por ejemplo, así, haciendo tetotas y esas cosas. ¿Haciendo qué? Tetotas. Viste, cuando hacen esta, la tenés. ¿Qué? Te puedo poner tres fotos seguidas de esas. Una, dos, tres. Hermosas. Cuatro. Bueno, ahora vamos a la que encontramos y que nos explique qué es esta foto. Mirá. ¿Esto qué es? ¿Bublé una vez que perdió el metegol? ¿Al pimpón? ¿Al tenis? No, no, no. No es buble. Es una escena de maltratadas. Tenía que ser una mujer más grande, casada con hijos y que el marido le pegaba. Con lo cual, esa es la imagen posterior a una situación fea. Exacto. Vamos a cerrar. Nunca mejor dicho. ¿Llegás a la... No, no llegás a la... Sí. Vamos. Ha pasado Luisana Lopilato por esta nueva sección en CQC. Qué increíble, ¿no? Tan jovencita y cuánto pasado ya, ¿no? Mucho trabajo. Le mandamos un beso y gracias por su tiempo, como siempre. Tenemos todavía mucho más, Guille. Tenemos más de rulo, en este caso con deportistas olímpicos. Increíble. Realmente se meten un brete. Los desconcentró, me parece. Los desconcentró antes de ir. Y el Top 5, ¿eh? Dentro de un ratito solamente aquí en CQC. Vamos a ir a un corte, pero con la semana en fotos. Uy, ya. Si Maru Botana llega a pedir la asignación universal por hijo, cagamos, ¿eh? Y, ok, podemos reciclar vidrio, cartón y plástico, pero reciclar a Gaby Michetti se nos va a complicar, maestro, ¿eh? Uy, qué embolesto. Que venga alguien. Que venga alguien. Que venga. Yo me voy. Oye, ¿cómo que los jueces no usan carillera? Me estás jodiendo. Señora, basta. Creo que ya no puede currar más con lo de Laika Virgil. Escucha, mi amor. El programa estuvo brillante. Lo mejor fue cuando salió Marcelo y dijo, Buenas noches, América. Eh, alguien que agarre el banderín del córner y hacemos ese festejo que practicamos en la semana, ¿eh? Estamos trabajando en un sistema de salud público que te cuide cada día mejor. Gracias a esto podemos enfocarnos en lo que más sabemos hacer. Salvar vidas. En la ciudad la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y para vos. La ciudad la salud es prioridad. Segundo bloque de Caiga Quien Caiga de esta noche y como te habíamos prometido, tenemos la segunda entrega de nuestro periodista básico que en este caso fue a visitar a deportistas que van a representarnos en los Juegos Olímpicos de Londres y se metió con cada uno, Guille. A mí me da un poco de miedo, y la verdad que lo quiero compartir con vos, Juan, el momento en el que encara Ledesma, un rugbyer áspero. Sí, sí, haciéndole como un romántico a un tipo que te puede triturar con solo apretar un puño. Exactamente, vean como Lulo en su personaje de periodista básico arriesga su pellejo en esta nota de CQC. A poco tiempo de comenzar los Juegos Olímpicos de Londres, los deportistas más representativos de la Argentina se congregaron en este hermosísimo hotel. Hoy el periodista básico intentará desarrollar todo su arsenal de técnicas con ellos. ¿Querés ver cómo nos fue? Miralo en la siguiente nota de Caiga Quien Caiga. La no anécdota. Al incursionar en el terreno de la anécdota personal, es necesario que esta tenga un buen remate. Si no, se corre el riesgo de caer en el sin sentido. Gracias, Felipe. Bien, muy bien. Bueno, acá está la presentación, esta linda presentación ante los Juegos Olímpicos con todos los deportistas más destacados. Vos sos uno de ellos. Bueno, gracias por eso. Sí, acá por suerte, encontrándome con varios de los deportistas argentinos, como vos decís, que soy un orgullo cuando uno los ve, ¿no? Felipe, vos sabés que yo soy un amante del deporte, me gusta mucho el rugby y me gustaría contarte una anécdota. Estoy viendo en la tribuna un partido de rugby comiendo lo típico que te comes cuando vas a un partido de rugby. Pochoclo, mani, esas cosas que uno lleva, nueces. Y estoy, hurra, hurra, ganarán. Hurra, hurra, ganarán. Se levanta un gigante y me dice, flaco, o cambiás el tema o cobrás. Sí, estuvo buena esa, ¿eh? Sí, más o menos, igual, casi cobro, digamos. Cambié la... No sabía otro tema, hurra, hurra. Pensé que era lo que se usaba ahora. Pero la gente del rugby no gustó de mi tema. Bueno, esa... Me imagino que por eso nunca habrá sido un partido de rugby, pero igual tampoco cantan tanto. El autobombo. Se debe tener actitud y confianza a la hora de entrevistar, pero no aplicándolo de manera excesiva. Acá tienen más del show del rulo y ahora estamos con un jugador más. Estamos con el señor Luis Escola, me acaban de decir. ¿Cómo estás, Luis? Me acaban de decir. Bien, bien, ¿vos? Bien, todo en orden. La verdad, 10 puntos. Bueno, la gente quiere saber de mí. Estoy súper bien. Hoy me levanté de muy buen humor. Vinimos acá, comimos en un catering. Pero bueno, ya que estamos disponiendo un poquito... Estás disponiendo de mi tiempo, voy a aprovechar para... Para hablarte un poquito, Luis. ¿Vos jugás al Vázquez, no? Sí, sí jugás al Vázquez hace bastante. No, yo soy un crack. Digamos, se la rompo. Soy el número uno de la República Argentina. Uno de los loteros más codiciados de Argentina. Digamos, me garpan fortuna. ¿Vos dónde estás jugando? ¿En qué liga? En la NBA. Ah, perfecto. ¿Dannos en qué ciudad estás viviendo? En Houston. Malísima. Digamos, yo vivo acá en Begrano. La verdad que el barrio me ofrece cosas espectaculares. Es un barrio que se jerarquizó con mi llegada. Luis, en cambio, en Houston se quiere pegar un tiro. Porque, ¿qué tiene de bueno Houston? Houston. Sí, está bueno, ¿eh? Está bueno. No sé qué tiene, o la NASA, por ejemplo. Claro, o la NASA. ¿Vos estás casado, Luis? Sí, cuatro hijos tengo. ¿Y cuánto mide tu germo? Y no sé cuándo mide, pero es bajito. ¿Cuán baja? ¿Como yo, por él? No, no. Más baja que vos. Para una mujer serías alta. Está claro que Luis me está tirando onda, me dice. Para una mujer serías alta, me dice. Me lo dijiste un poco como, ¿te gusto? Decime directo, porque le pasan los entrevistados. Pues se enamoran. Los rulos tienen mucho sex appeal, tengo que decir. Vamos cerrando entonces la nota, porque me tengo que ir. Le agradezco, Luis. Bueno, me quedo yo con ustedes. Va a ser difícil en este caso taparlo, pero, bueno, hasta luego. Nos vemos. Cerramos con el show del rulo. Contacto visual. Es fundamental mantener una postura seria y sin distracciones frente al entrevistado, para no quedar como un simple mirón. Estamos con una deportista que no sabía si era una de las promotoras de acá o quién. Está buenísima, Carla Rebecki. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, acá. Bueno, Carla, te viniste preciosa. No parece que sos deportista, parece que sos modelo. Sí, bueno, nada, un poquito hay que producirse a veces, ¿no? Todo el día con la ropa deportiva, sino hay que cambiar un poco. Porque la estoy viendo yo ya sé que es lo mejor. Carla, vos estás muy bien físicamente hablando, ¿no es cierto? Cambas todo. Sí, tanto entrenamiento, si no estoy bien, de verdad, entrenando todos los días, doble turno. Prometiéndole al gimnasio, gimnasio, gimnasio. Digamos, ¿cuál es la parte más dura de tu pierna? Te puedo hacer un intercambio, si querés. Vos podés tocarme el pelo, que es una sensación fascinante. Y yo, si querés, con un dedo, con la cantidad que vos me permitas, puedo tocar un poquito en alguna parte que vos me dejes. Acerca en la rodilla. Ah, perfecto, como me da la parte menos sexy. Acerca en la rodilla. A ver, con los dedos. Ah, bueno, casi te pega con esto. Directamente te fractura la pierna. Ahora, de carita. Es así eso, te vino así de fábrica, después te retocaste un poquito, porque para ser jugadora olímpica y todo, es como que estás muy bien, ¿no es cierto? No, vino de fábrica, hay que agradecerle a mi mamá y a mi papá. Y ella, y la verdad es que es tan tierna, te digo, le enchufaría un beso ahora y después me invitaría a mi casa a vivir para siempre. Bueno, Carla, es un poco exagerado, sí, lo de siempre, pero por lo menos durante un tiempo. Seis, siete meses, como para ver, digamos, hacer todas las poses. El mal ejemplo. Antes de aplicar mal un ejemplo, es preferible no utilizarlo. Bueno, una yudoka que, digamos, por tu altura y tu fisonomía, claramente puede pasar por una mujer común. Quisiera saber qué pasa si, por ejemplo, alguien viene a robarte la cartera. No sé, por suerte nunca me lo hicieron, pero si no quiere nada, supongo que puedo llegar a tirarlo. Es la gracia del yudoka, ¿no? O sea, digamos, le hacés un nudo al chabón, ¿no? Le hago una toma y lo tiro. Sí, no sé si un nudo, puede ser un nudo, pero medio complicado. Claro, ahora que decís nudo, me hace acordar un ejemplo, ¿viste? Cuando estás en tu casa y estás por prender la televisión que alguien la apagó desde el televisor y no te responde con todo el remoto, ¿es lo mismo? Bueno, es una situación muy fea por la que nadie quiere pasar. Ahora, ¿puede ser que los yudokas tienen fuerza en la mano? Porque necesitan agarrar y además tienen un traje de látex. ¿Qué si te...? Fuerza, mucha fuerza en los dedos, sí. Pero también se necesita en las piernas. Lo que pasa es que sí, es verdad que tenemos una fuerza mayor a tal vez otros deportistas que hacen otras cosas. Perfecto, vamos a cambiar el ejemplo. Entonces, ahora que me decís lo de los dedos, me hace acordar a... Viste cuando te vas a preparar un café en tu casa que estás revolviendo un rato largo hasta que se hace como una espumita y después lo completas con el agua. No sé qué tiene que ver, pero... Bueno, para mí es un ejemplo que entra justo para estas situaciones. Es algo muy del yudor. El desubicado. La fascinación por el entrevistado no debe llevarnos a pedir favores personales ni, mucho menos, emitir comentarios subidos de tono. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Contento de estar acá. ¿Cuál es tu posición concretamente? Hooker. Es el que está, nada, donde se... Viste el scrum, que entra un equipo contra el otro con el que está en el medio. Bien de macho, digamos. Te taraba contra el otro y te empieza a llevar para la casa. Sí, no sé, estás con el tema de macho, macho, macho. No sé, qué sé yo. Sí, sí, pero en realidad, nada, nosotros te criaron así, digamos. Vos jugaste toda la vida al rugby y para vos es normal. Perfecto, Mario. ¿Nos podemos sacar una fotito antes de... Para concluir, que siempre me quise sacar. Ahí está. Bueno, en esta me juego la vida por el público. Aprovecho, opa, opa, este pecho que tenés, acá a esta espalda. Podemos venir a casa, nos llenamos de aceite y me dominás, me hacés tuyo. Me hacés un tacle si querés. Ah, ¿falta otra? Bueno. Me agarrás y si querés me podés clavar entre los dos palos, los que te digas. Bueno, Mario, muchas gracias por esta nota, ¿eh? El toquetón. También mantendremos una distancia prudencial durante la entrevista, evitando así todo tipo de contacto físico. Maggie, contanos cuál es tu posición preferida en el hockey, por supuesto. Defensa. No es que sea preferida, es mi posición. Maggie, te veo, permiso, sos bastante grosa igual, ¿o no? Físico, estás como muy bien. Es que sigo jugando, estoy jugando en el club, sí, así que no, no, juega en alto rendimiento, pero en el club. Además, está muy bien lukeada con las pulseras acá, me gusta mucho esto. Sí, bueno, en un evento. Las manos, a ver, son de hockey. Sí, mirá, sí. A ver cómo sería tu mano con la mía. Bueno, está bien, mano de mujer. Mano de mujer, sí. ¿Vos estás casada hace mucho tiempo? Y hace seis años, sí. No, el cabello lo tenés bárbaro para ser jugadora, ¿no? Te cuidás bien. Me lukeé, vine acá, me tuve que lukear. Es por el evento. No, no es que estás así siempre. Esto, ¿de qué tela es? Me encanta esto. A ver, los manitos. Muy bueno, pero tampoco es que toqué tanto, digamos. Estaba como, Maggie, la verdad que para cerrar esta nota me gustaría darte un abrazo. A mí me gusta mucho contacto físico, si no te molesta. Yo creo que los humanos tocándose se entienden, porque es como una conexión, ¿me entendés? Ahora yo la siento de otra manera. Para cerrar, bueno, abrazando a Maggie. Gracias, Maggie, por esta nota y fue muy placente de obtenerte, aunque sea por unos segundos para mí. No, un placer para mí también. Piquito. Un poquito, ah, Piquito. Bueno, cerramos con Piquito. No, 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 Piquito. Ah, no tengo problema. Ya está, se fue a la mierda. Era tocarlo un poquito. Si querés trazar, naque. Le digo que pensé que lo perdíamos a Rulo en esta, ¿eh? Hay una mirada del rugby como diciendo, ¿qué hago? ¿Lo pongo ahora o espero que apagan la cámara? Lo macero y después le entro. Lo voy a dejar como una guinda. Creo que tenemos a este señor acá arriba, Guillermo, a punto de decirnos algo. Dígalo, por favor. El teléfono al que usted llama está apagado o fuera del área de cobertura. Ah, si es el pelado Juan. Este es el... Top 5 de la película. Que me gusta jugar con nosotros. Sí, qué lindo, que siga jugando. Me parece muy bien el puesto número 5. Sí, vamos a arrancar por ahí el puesto número 5. Bueno, la situación es típica de noticiero, ¿no? Va un móvil a cubrir una noticia de poco interés, en este caso una denuncia por ruidos molestos de un vecino, pero se encuentran con algo mucho más interesante. Puesto número 5. A la hora que vos decís y a ver si los decibeles corresponden a lo que vos decís. Ahora lo van a bajar. Ahora lo van a bajar, porque ya está en la cámara. Todos lo van a saber. Que vengan a las 3 de la mañana cuando quieran. Aquí la polémica es que se trata entre los vecinos que dicen que el boliche de la esquina hace ruido y los dueños y el encargado que aseguran todo lo contrario. Sobre todo resguardando. No sé si lo vieron, pero el señor que pega el cabezazo tiene una campera que dice seguridad acá. No, no. Que te la pone seguro. Claro, tiene una puntería que no falla, es seguro. Terrible, terrible. Bueno, vamos a hablar ahora seriamente porque el pueblo judío ha sufrido una gran persecución, todas la saben. Y además a Demi Dumas con un comentario más que desafortunado. Mirá. Hoy llega el turno de la colectividad judía aquí en nuestro programa. Ay, me encantan cuando vienen las colectividades. Señoras, señores, el aplauso entonces para la colectividad judía porque su minuto de gloria comienza ahora. ¡Qué lindo, chicos! Felicitaciones. Venga, uno, venga, venga, vosotros tenés el número. Venga, usted que tiene el número representando a todos. ¡Qué lindo ver números en la ropa y no en las pieles! ¡Qué lindo ver números en la ropa y no en las pieles! Bueno, qué decir, ¿no? Yo pensé que lo más raro que íbamos a ver de Demi Dumas era casarse con Campi, pero no, hay cosas más raras. No, y ahora, ¿cómo digo vamos un corte después de lo que acabamos de ver? No sé, y lo peor de todo es que queda como ubicado José María en esto, ¿no? Exactamente. Bueno, hagamos una cosa, hagamos un corte y nada tiene que ver con lo que veníamos hablando porque si no estaríamos pecando casi como delicia. Por favor. Aquí estamos de vuelta a último bloque de esta noche de Calle quien caiga. Y antes de seguir con el Top 5, dejame que les cuente, Guille, a la gente que nos está mirando que después de la denuncia penal que le presentó el Gobierno Nacional al gremio de camioneros por el paro que estaba llegando adelante en este momento, el gremio anunció un paro nacional y movilización a Plaza de Mayo. Esto es una noticia bastante fresca de estas horas y por supuesto estaremos cubriendo todo lo que suceda con este conflicto en la edición de la semana próxima de Calle quien caiga. Pero ahora volvemos al Top 5. Al Top 5. Teníamos el puesto número 3 pendiente y en el puesto número 3 te vas a encontrar con algo que te puede pasar. Estás en tu casa con tu familia, con los chicos, tomando la leche, tomando la merienda y de repente podés llegar a ver algo así en la tele. Y el puesto número 3. Atención que baja de esa escalera como si fuera la escalera del Maipo, Cassandra. Pará, pará. Pedimos disculpas a Confer, a las autoridades del canal, que yo te dije que estaba rebelde Cassandra ese pecho. Habría que pedirle disculpas al público básicamente. Faltó esa parte, ¿no? Le dijeron a Cassandra, se te escapó algo y miró para abajo primero. ¿Quién se me escapó? Yo también para atrás de cámara. Si yo los agarré a todos ustedes. Esos chiquitos son divinos. Bueno, seguimos, Guille. Dios mío, pasemos a otra cosa. A veces lo mejor, cuando pasan cosas como estas, es apagar al puesto número 2. Ok, ahí estamos. Dele, ya estamos. ¿Te gusta, Grady? Por favor, el secador. El secador, porque ya que está, le iba a hacer algo en el pelo. Le parece. Yo no tenía piedra. No. Dale. Prendémelo, Grady, que tengo las manos. ¡Ah! A ver, si Gladys agarra un secador y revienta, te llega a agarrar. ¿A vos no la contás? No, no, no. Terrible. El secador se suicidó, me parece. Dijo, ante esto yo exploto. Antes de secarla, prefiero reventar. Y bueno, volvió telefe corto, parece. Exactamente. Al puesto número 1 llegamos, es el cierre del Topside del día de hoy. Nos encontramos con el querido Elio Rossi, que denuncia que hay un Elio Rossi trucho. No. Para mí esto se llama... ¿Con tiradores o sin tiradores? Esto se llama autocrítica. Por Dios, claro que sí. Puesto número 1. Dejame decir una pequeña cosa, Edu, antes de comenzar con todo este desarrollo. Hay un... No quiero calificarlo feo, porque además no quiero salir por esto en todas partes. Pero voy a usar una palabra en castellano que por ahí lo define bien. Hay un malparido o una malparida que se esconde detrás de... Arroba Elio Rossi Real, insulta a las personas... Con tu foto. Con mi foto, sí. Yo la veo. Usurpa. Insulta a las personas, falta el respeto, dice cosas inapropiadas. Sí, miente. Miente. Absolutamente. Dice cosas inapropiadas y además con gente que yo tengo mucha estima y mucho respeto. Pero quienquiera que seas, malparido o malparida, arroba Elio Rossi Real, anda la puta que te parió. No entiendo. ¿Era Elio Rossi puteando a Elio Rossi? Claro, con la data que dio que éramos todos más confundidos si era o no era el verdadero. El que vimos, ¿cuál era de los dos? No sé, pero los tiradores horribles como siempre, Juan. Pobre Elio, desde aquí un abrazo. Bueno, no sé si va a salir en todas partes, pero acá salió, ¿eh? Le mandamos desde acá un tirador de tiradores. Un cariño, Elio. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Sí, lamentablemente. Te prometemos, sí, para la semana próxima toda la cobertura del paro de camioneros. Esperemos que la sangre nos llegue al río, como se dice en estos casos. Que reine la calma y que todo se resuelva. Que las cosas se acomoden lo mejor posible. Exactamente. Guille, se nos acabó el tiempo para todos ustedes. Una muy buena noche de miércoles. Que tengan una muy buena semana y volvemos el miércoles próximo. El miércoles próximo con Caiga quien caiga. 20.12. Chao. Chau. Chau. ¡Gracias!